Bueno, si han venido hasta aquí solo para buscarme, ¿cómo decirles que no? Se me tristana. Bueno, pues, ve por tus cosas ahorita. Ya, sí, un ratito. Apúrate que se nos va el bus. Ya voy, señoras. Hoy lo conseguimos, mi bello. Qué bueno tener de regreso una tristana en el barrio. Ay, sí, tengo doméstica otra vez. ¿Qué más puedo pedir? Pa' acá, eh. Mira pa' acá, eh. Bueno. Ayúdame, pues. Y si es verdad que el abuelo tiene una enfermedad incurable.